bueno amigos bienvenidos un capítulo nuevo de gta 5 online amigos y acabo de entrar de pura caca a la sesión amigos porque me estaban asesinando amigos por este vio el mapa me estaban asesinando perros me estaban asesinando a ver el viaje parte 2 nos vamos a drogar un poquito más amigos si nos vamos a drogar un poquito más porque quiero amigos a ver vamos a llevar un martillo un bat de béisbol no sé qué amigos una linterna ya había una pistola una micro millera su ametralladora un rifle compacto rifle de servicio amigos casi muero amigos me venían persiguiendo yo venía corriendo a full perros y casi muero amigos de casi 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 pero nada nada de eso amigos nada de saber jugar por mi cuenta listo el viaje parte dos amigos un poquito más de ácido no un poquito más de ácido amigos a bienvenidos a un capítulo nuevo seguimos en esta seguidilla de vídeos amigos estamos haciendo en la guerra de drogas aquí de gta 5 online y a lo que venimos perros a lo que venimos muy bien amigos hay que seguir al perro de dacha amigos y es un camino muy largo y tedioso nos vemos cuando lleguemos perros bueno amigos ya estamos llegando a la clínica de rehabilitación amigos y créanme que es el último lugar donde quisieran estar en su vida amigos no sé preferirían ir a la prisión a ver se preguntarán por qué vengo en una moto lo que pasa es que el gordo maneja maneja muy cabrón amigos maneja muy cabrón el gordo gordo te gusta eso tetas caídas y panza grasosa oh sí es obeso búsquenle al gordo una buena faja para esas nalgas saltarinas a ver me adelanto por aquí ojo 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 ya no están tirando plomo amigos lo recibieron a plomo amigos estúpido gordo estúpido gordo estúpido gordo fíjate ahora te voy a hablar muy en serio bien si me vuelves a llamar puerquito una vez más me lanzo de esta silla y te arranco los huevos con mis propias manos como estacionas la camioneta y amigo a ver entramos jeje perdón perdón perro perdón perdón perro perdón ahí está mucha lucha amigos a ver un poquitín de emoción amigos un poquitín de emoción a ver no quiero no quiero morir acá a ver amigo ahí te va un regalito de san quintín hermano no se murió amigos eh todo bien todo bien le daremos una pata amigos en los bebesillos en las nalguillas amigos le dimos en las nalguillas a ver muy bien muy bien muy bien falta uno a ver amigo las palabras son como las balas yo dejo que me atraviesen amigo las palabras son como las balas y yo dejo que me atraviesen ahora si ahí te va un regalito de san quintín hermano les vine a traer unos regalitos de san quintín amigo pues quien es este chuck norris o que pedo amigos ah si se murió no 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 mira suda chuck norris amigos y ahora ala perro me intoxicaron amigos eh a ver hay algo ahí bien me dieron 20 bolas a ver a ver que 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 aquí me va a cubrir amigos si 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 amigos a ver amigos desde que yo nací mi especialidad siempre fue matar payasos amigos eh matar matalo 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 a ver ah maldito payaso a ver muere perro me estan chacaleando amigos me desnucaron perros busque otra variante ya que canto que sea una de de los infumables ah que bueno que le fue así corre maldita sea corre 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 los payasos el pedo es que vengo medio medio drogado amigo bien se murió se murió se murió eh me estan bombardeando los malditos me van a bombardear patrón maldita sea mata a los payasos mata a los payasos a ver amigos a ver amigos es que me tengo que adentrar en el personaje amigos porque yo yo estoy bien y este compas está medio drogadón a ver ánimo no tengo otra arma si si tengo varias armas a ver apuñetazo limpio amigos vamos a vamos a enfrentarlos como hombres a ver venga perro toma toma maldito toma maldito toma maldito a puño limpio amigos toma maldito a puño limpio amigos ahora perro ahora perro no necesito armas amigos no necesito armas amigos fuck amigos que habrá pasado la madre amigos caí de pura costilla y ahora a ver amigos esto está y este que toma maldito chubaca muere chubaca muere chubaca muere chubaca muere chubaca amigos no se quiere morir chubaca listo muere chubaca muere chubaca muere chubaca me atacó un perro amigos me atacó un perro amigos creo que ya morí me pegó un árbol no me está gustando amigo me está atacando un perro amigos de hecho cuando estaba niño me atacó un perro amigos y ahora este que es un chango amigos A ver Venga Chewbacca, venga Chewbacca, venga Chewbacca Muere perro Muere Chewbacca Ya déjalo Sobre el otro ¿A dónde perro? ¿A dónde perro? ¿A dónde perro? Toma Changuito Muere Chango Órale perro ¿Y este? ¡Ah no le di amigos! Órale perro Venga amigos, di una patada amigos Es que Mucha lucha Alala alala El perro amigos, el perro, el perro Órale Chango Órale Chango, viene un perro, corre Corre Eso ¡Ah! Me está atacando un perro amigos, me ataca el perro O es una pantera, no sé qué sea amigos Arbolazo Ah no Esta vez sí caí en el agua amigos A ver Mata a la bestia A la bestia interior amigos, eh A ver Pégale Ah maldita sea, pégale Ah No, son pumas amigos ¿Por qué te salgas de la naturaleza? Nada, 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 nada Ah, perro Maldita sea amigos, me estás matando amigos Me estás matando amigos No, 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 no No puedo amigos, no puedo, necesito un arma amigos Es que Última oportunidad, a ver Última oportunidad amigos Última oportunidad, última oportunidad amigos Aprovechando que tenemos vidas infinitas, a ver A ver, hay una flecha aquí amigos ¿Qué quiere decir? Ah Mata el psicólogo amigos Toma, te estoy pegando una paliza que te cagas amigo Ah, maldita sea A ver, vamos a probar Vamos a probar diferentes armas amigos A ver, esta Ah, es mucha lucha, perdón Y aquí Es Dax amigos, es Dax No, a ver, a puño limpio Toma perro, toma perro Ahora corre, 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 corre Ah, me descontaron amigos Pero tengo vidas infinitas Ah Me he estado dando unos guantazos amigos A ver, brinco el muro Como estoy loco lo vuelvo a regresar Le pego a Dax un chingadazo Órale perro Ahora perro Ahora perro Es que estoy loco amigo, perdón, perdón Perdón mi amigo Dax, perdón amigo Dax Ya te voy a dejar en paz Toma perro El peruca sabe Ah, perdón Tú eres mi amigo Toma maldito Y corre, 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 corre Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma 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 Toma, no Toma En la cabeza abajo Toma 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 A ver, ahora vamos a probar esta, la pistolita, amigos, pistolita Vamos a ir con la pistolita, amigos Ah, ya sé que voy a hacer, amigos Vamos a ver la beach Vamos a ver la beach Vamos a ver la beach Ah, no, no es una beach Ahora, maldito Bien Corro, 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 corro Oh, ahora, ahora, ¿qué? Mata al Rocky Games Toma, maldito Toma, perro Bien, 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 bien Toma, Dax Pero lo desdonde, te di un golpe, amigos, eh Abas con el árbol Bien, 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 bien Caí en el agua esta vez Mata a tu ego Mi ego ya se murió, amigos Toma Este sí es el verdadero Dax, creo, eh Toma, perro Toma, maldito Muere, Rocky Games Toma, perro Mucha lucha Muere, perra A Dax Toma, perro A mucha lucha Pégale Toma Pégale Pégale Me pegaron a mi, amigos Esa jugada A ver, la misión está bastante bien, ¿no? A puño limpio, amigos, eh Aquí venimos a puño limpio Pégale Pégale, 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 pégale Toma, maldito A mucha lucha, a mucha lucha Toma, de un cabezazo a mucha lucha, amigos El duro ¿Qué hubo? Tú también, Rocky Games Órale, perro ¡Sentí sus testículos en mi puño! ¡Ahora, perro! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ahora escapa, 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 escapa! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ah, me volvieron a descontar, amigos! Sobreviví, amigos Sobreviví Estuve bastante guapo, eh Sobreviví, amigos Se me dieron 20 mil dólares, amigos, eh Por descontarme a Dax A la mucha lucha A mi ego A los animales Me peleé con un Con no sé qué tanto, amigos, eh La verdad Guapa la misión Guapa la misión, la verdad ¡Gracias!